Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este jueves 4 de abrir a las puertas de la séptima edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco que arranca mañana con el shutdown y la ceremonia de salida. Y ya el sábado la celebración de los distintos tramos. Hoy conoceremos al otro equipo que bajo el paraguas de la escudería Sierra Morena participan en esta edición los hermanos Tirado García. El domingo a la una encuentro de ida para conocer el campeón de Andalucía de balonmano de la segunda división nacional, espectáculos AA Balonmano Pozo Blanco, Gaes Balonmano Málaga. Y por la tarde a las 6 en el Polideportivo Municipal otro partidazo. El Club Deportivo Pozo Blanco recibe a otro equipo que pelea por el ascenso a tercera división, el Atlético Nubense. Tras la jornada de descanso de ayer el Club Deportivo Pozo Blanco ha vuelto hoy a los entrenamientos preparando el partido del domingo donde será baja Alberto Fernández por sanción. Y hablando de sanciones, el juez único del comité de competición le resta un punto en la clasificación general al Peñarroya Pueblo Nuevo Club Fútbol al haber computado sanciones en tres ocasiones a efectos del artículo 75 del Código de Justicia Deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Por lo que cae un puesto en la tabla clasificatoria es ahora décimo tercero con los mismos puntos que Torreblanca a uno del descenso que lo marca ahora el Isla Cristina con 28. También le han metido nueve partidos al jugador Alberto Gallego, uno por doble amolestación y consiguiente expulsión más ocho de suspensión y multa accesoria por actitud violenta hacia el árbitro que aun siendo levemente violenta no llega a constituir agresión. Para el bueno de Gallego ha terminado ya la liga. Y la buena noticia en el seno del Club Deportivo Pozo Blanco es la exitosa operación del ligamento cruzado anterior del centrocampista pozo albense Carlos Moreno, al que le deseamos una pronta recuperación. El Club Deportivo Peña Los Leones perdía la ocasión el pasado domingo de asegurarse un puesto en la final de la Copa Diputación tras empatar a uno con el Club Deportivo Pedroche en un partido que no fue excesivamente bueno de los chicos que entrena Eusebio Calero. Y eso que el partido comenzó con intensidad y con alguna que otra ocasión para el equipo de la Peña. Poco a poco el partido fue perdiendo ritmo y en el 27 Miguel Sánchez adelantaba al equipo de la Peña en el marcador. Adelantó líneas el Pedroche y en el 44 Juan Valverde puso las tablas en el marcador. Con empate a uno se llegó al descanso y la segunda mitad prácticamente fue un calco de la primera, un querer y no poder por parte del equipo de la Peña y el Pedroche que tuvo alguna oportunidad incluso de haberse llevado el partido. Al final no se movió el marcador, empate a uno que obliga a la Peña a ganar el domingo a partir de las 6 de la tarde en Alcaracejos al Club Deportivo Mojino. A las órdenes de Matías Torralbo, la Peña Los Leones formó con Vicente Rodríguez Z en portería, Víctor Fernández, Moisés Ruiz, Felipe Miguel Sánchez, Rafa Ariza, Miguel Ángel Cebrián, Iván Jurado, Felipe Herrero, David Moreno y Pablo Aperador. Después jugaron José Antonio Ariza, Juan Antonio Muñoz, Miguel Chávez, Antonio Rodríguez, Rafa Moreno el punto y Antonio Jesús Alameda. El Pedroche formó con Fernando Escribano en portería, Alejandro Fernández, Osama Enaji, Rafael El Ruiz, Carlos Castro, Daniel García, Sergio Ruiz, Pedro Arroyo, Juan Valverde, Rafael Castillo y Javier Barrio. También jugaron Francisco Ángel Escribano, Juan José Caballero, José Valverde, Manuel Calero, Antonio Chuan y Jaime Valverde. A la conclusión del encuentro hablamos con el técnico de la Peña Los Leones, Eusebio Calero, que coincidía con nuestra opinión del mal partido que había hecho su equipo y de la oportunidad perdida de estar en la final de la Copa Diputación. Es malo y además contagioso sabiendo a lo que no iban a jugar. Sabíamos a qué iban a jugar y nosotros hemos entrado en el rol de caer en hacer lo que teníamos que hacer. Y bueno, muchos desaciertos, errores tras errores. Y ante eso, pues bueno, no puedo decir otra cosa, lo has dicho tú. Desde fuera y de dentro se ha visto igual de más que lo que hemos hecho. Y tardó en llegar el gol. El equipo no se veía fresco y se podía ver que en cualquier momento te podían empatar el partido. Sí, sí, además que no ha sido un partido de presión, de que sabíamos que si hoy nos quedábamos con los tres puntos matemáticamente estábamos ya clasificados, ¿no? Y aparte, pues no hemos contagiado, el equipo no ha estado y bueno, como dice muchas veces, la semana tampoco ha sido lo más idónea y como se entrena, se juega. ¿Hoy he echado de menos las internadas por bandas, de esos centros, incluso las acciones a balón comparado? Sí, es que es lo que te digo, que es que no hemos estado acertados en ningún momento. Ni el que ha estado en el campo aportado, ni el que está fuera del campo tampoco. Porque la verdad que hoy ni a lo mejor tampoco nosotros hemos acertado con el planteamiento. Pero bueno, es partido que tiene y todavía quedan dos partidos en juego. Seguimos, sea lo que sea o haga lo que haga hoy, va el mes, seguimos estando arriba. Y bueno, todavía quedan dos partidos en juego y una semana de trabajo que hay que mejorar. Te encuentras muchas veces que ves, que te encuentras como las dos ocasiones que has tenido delante del portero, que son medio gol, ¿no? Lo que pasa es que después, como yo digo siempre, después hay que estar delante del portero con él y a lo mejor te cambia todo, ¿no? Ponerte un 2-0 fácilmente que podías haber estado y te da una tranquilidad, parece que eso te afecta, ¿no? Mentalmente tienes ocasiones pero no las materializas, llegas con claridad y no termina bien. Igual que ellos han podido marcarnos al final, nosotros también hemos tenido ocasiones claras. Recuerdo un pase de Alameda, recuerdo otro pase de Rafa Punto al centro para empujarlo y... Pero bueno, es fútbol así, es fútbol, es fútbol y a lo mejor también el día que está nublado así parece que nos ha afectado también, pero también puede pasar. Lo que sí está claro es que le da más aliciente a esta copa y bueno, no se termina aquí por lo menos en uno de sus contendientes de los posibles finalistas. Por una parte te da una dinámica que tienes que continuar trabajando bien, mejorar, recuperar a la gente lesionada, que también vamos acumulando gente semana tras semana. Ya te comentaba la semana pasada en plan de broma que estaban siendo agresivos con nosotros y de hecho tengo números donde destacarlo, ¿no? Esta semana ahora veremos durante a ver si podemos recuperar para final de semana a David, que también lo hemos tenido que cambiar por lesión. Dos de los que se han quedado sin jugar lesiones y por golpes, por golpes que son... y bueno, pues toca recuperar. Nos viene bien que todavía no estemos porque así nos da aliciente a trabajar bien para recuperar de estos errores que hemos cometido y poder llegar al domingo, el sábado, con mira de poder seguir trabajando. El Mojino de Alcarcejo es el rival. Con una victoria independientemente de lo que suceda hoy con el recreativo, seríais finalistas. ¿Cómo es este equipo del Mojino? Estoy convencido que no va a ser nada fácil el partido y el fútbol es tan grande que da otra oportunidad más. Aunque el Mojino no empieza con una dinámica muy buena en la Copa, pero es un equipo que lleva varios años. De hecho, fue con el que nos enfrentamos en la final de Copa el año pasado. La Liga ha estado ahí apretándonos en cualquier momento. Tiene un equipo muy experimentado, un equipo que es muy difícil. Lo que pasa es que, claro, es como tú bien dices, cuando entra una dinámica mala, como la pasaba ya al inicio de Copa, pues el equipo hasta que sale, pero bueno, puede salir, cambiar la dinámica y meterse. Todavía hay puntos aquí en juego y, como tú bien dices, nuestra misión, nuestra obligación es que nos traigamos algo positivo de Alcarcejo para allá. Claro, el parón que vamos a tener ahora con Semana Santa, el partido que nos quedaría en Belmés, ya es con una tranquilidad y buscando un poco esos otros objetivos. Sí, pero poquito a poco y, como siempre hemos dicho, como tú muy bien dices, los simeones, pues vamos a preparar bien en Mojino y que la semana que viene también trabajemos bien y nos alegremos un poquito más. Porque ya hemos dos semanas que no se está, la alegría no nos está entrando, aunque estamos y los puntos lo dicen, pero la alegría que hemos tenido durante la liga, de esa alegría de divertirnos jugando, pues no la estamos teniendo y bueno. ¿No se estará haciendo también largo el campeonato, no? No, porque además la gente, lo bueno que estamos teniendo y todo, además eso, que estamos también recuperando gente que tenemos fuera de estudio ahora por tema de práctica, lo estamos recuperando y después que es muy difícil, que es difícil trabajar las tres sesiones con todos los grupos y que después lleguemos al domingo y nos salga como queremos. Siempre tenemos. Siempre tenemos que tener a alguien que, como hoy en Pedro Ocho, pues nos ha puesto un punto fuerte, nos lo ha puesto muy complicado y hemos visto hasta, había momentos que hemos podido perder el partido y, bueno, nos da la licencia de seguir trabajando. El sábado se celebra la séptima edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco y mañana desde bien temprano, desde las 7, actividad intensa en el recinto ferial. Con la entrega de documentación, la apertura al parque de asistencia y entrega de placas, los reconocimientos, las verificaciones técnicas, las reuniones de los comisarios deportivos y, por la tarde, de 3 a 4, el tramo de clasificación en el shutdown y, de 4 a 6, el propio shutdown. A las 7, la salida de participantes a la ceremonia de salida, entrada al preparque a las 7 y cuarto, la elección del orden de salida de la etapa 2 a las 8, a las 8 y cuarto, la rueda de prensa oficial y, a las 8 y media, en la avenida Marco Redondo, la ceremonia de salida con la publicación, una hora más tarde, de los autorizados a tomar la salida. Que en principio son 64 equipos, dos corren bajo el paraguas de la escudería Sierra Morena, organizadora de la prueba. Ayer conocimos más en profundidad al equipo formado por Mario Blanco Molina y Blas Rubio Sánchez con el Peugeot 206 GTI. Y hoy le pasamos la presentación del equipo de los hermanos Tirado García, José Carlos y Jorge, con el Peugeot 207 R3T que se llevaba a cabo en la mediodía del pasado sábado. Con ello le dejamos, mañana volvemos con más información deportiva. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Muchísimas gracias por asistir, lo primero, ¿no? Muchas gracias a nuestro presidente, a Rubén, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a Pedro, concejal de deportes. Muchas gracias a la prensa, que cada vez que los convocamos, la verdad que estáis prestos a venir a acompañarnos. Y bueno, aquí estamos otro año más. Barça vino, ya nos conocéis. Esto ya no es lo que pasó hace dos años. Hace dos años veníamos bastante asustados. Este año también. Pero la verdad que ya más o menos nos hemos consolidado. Estamos ya corriendo, ya más o menos sabemos lo que hacemos. Mi hermano más que yo, desde luego. Yo me sigo perdiendo. Y nada, pues daros las gracias por asistir a esta presentación. Y, por supuesto, gracias a los patrocinadores. Son los principales y los que hacen posible que nosotros estemos aquí. Empezando por patrocinadores como hemos tenido desde que empezamos. Como es Copicentro, aquí el Barça vino. Anerpro, por supuesto. Hay incluso patrocinadores nuevos que este año nos han querido ayudar, nos han apoyado. Garmus Genética, Frisacé, la Concejalía de Pozo Blanco, por supuesto, que no puede faltar nunca en la vida. Muchas gracias a todos por venir. Sabéis que la escudería trabaja para hacer un gran rally. Para que lo disfrutéis todos los pilotos que corréis. En especial vosotros, que sois los pilotos de la escudería. Y que, ojalá tengáis suerte y que acabéis este rally. Que, según lo hemos hecho, estoy seguro de que vais a disfrutar mucho. Muchas gracias, Rubén. Bueno, se me ha olvidado comentaros. Nosotros estamos encuadrados dentro de la escudería Sierra Morena. Entonces, por supuesto, al ser de la escudería, la escudería organizadora de nuestro rally. Y la verdad que todos los años anteriores han hecho un trabajo excepcional. Un rally precioso, pilotos del norte, de todas las partes de España, contentísimos con nuestro rally y disfrutando un montón. Entonces, qué más queremos. Eso es gracias al trabajo de nuestros compañeros, por supuesto, y nuestro presidente. Para mí, le agradezco muchísimo que nos hayan invitado a este acto de presentación. Desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco, en el desarrollo y en la aportación que hacemos para la organización de este evento, es importante que haya representación de nuestra localidad. Yo sé que este proyecto ya es el tercero, que lo hacen con muchísima ilusión. El cual le cuesta muchísimo trabajo, el poder, todo el dinero que necesitan, poder recaudarlo. Y nada, pues desearle muchísima suerte y que disfruten, que estoy seguro que van a disfrutar unas hartas. Así que nosotros a la vez, desde la cuneta, os estaremos apoyando y disfrutando con vuestra actuación. Muchas gracias a todos. Y bueno, como ya conocéis de otros años anteriores, esto le cuesta un poquito. Gracias a Dios, bastante más que conducir. Dale otra. Muchísimo más, le cuesta muchísimo más que conducir, porque conducir, la verdad que me ha llevado durante dos años. El rally del año pasado fue para nosotros. Nos parábamos en los regrupamientos, nos parábamos en las asistencias. Los pilotos gallegos, los pilotos del norte, los asturianos, la verdad que todos los chavales disfrutando, decía, esto es una maravilla. Esto en Córdoba no se ve, tal cantidad de agua, tal cantidad de barro. Yo lo único que le decía, por favor, Dios mío, que deje de llover. Por favor, Dios mío, que deje de llover. Nosotros no, esto no es para nosotros. Y la verdad que ni un triste contratiempo, ni, por supuesto, sustos. Si os digo que no tuvimos sustos, sería mentiro, como es natural los tuvimos, pero gracias a la pericia de mi piloto, de mi hermano, acabamos. Y bueno, os lo dejo para que os dé la presentación. Bueno, lo primero, dar las gracias a todo el mundo por asistir y intentar ayudarnos en sacar el proyecto de este adelante, que siempre, todos los años nos cuesta bastante. Y vamos a intentar disfrutar como si fuera un año nuevo y pasarlo lo mejor que podamos. Y gracias a todos por venir y a los sponsors, sobre todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora, pues, como todos los años, voy a pasar a pintaros un poquito el coche que traemos. Aunque lo que es la carcasa es la misma que el año pasado, el coche es el mismo exteriormente, ¿no? Pues gracias a nuestro equipo, a ARC, nos ha introducido varias mejoras. Entre ellas llevamos las suspensiones, las llevamos nuevas, lo que es el sistema de frenado, pinza de frenado y todo, también lo llevamos nuevo. La caja de cambios, nos han metido una caja de cambios de cinco velocidades con una relación bastante más cerrada. Que en principio, si sigue la cosa tal y como está de seca, que me parece que por desgracia, sobre todo para los del campo, pues va a estar así. Y la verdad que esperamos que el coche sea más efectivo que el año pasado. Y bueno, poquito más. Si la prensa tiene alguna pregunta, el piloto y el copiloto, si no le importa a usted, estamos aquí para atenderla. Ya con la experiencia adquirida y magnífico puesto que existe el año pasado, ¿habéis marcado algún objetivo en esta nueva edición? Pues la verdad que objetivo es el mismo que hemos tenido estos años anteriores, terminar, disfrutar, sobre todo ya el coche lo conocemos un poquito más. Sabemos que el coche en seco funciona bastante bien y vamos a intentar que el coche y nosotros, dar un poquito más de nosotros para intentar acabar en algún puesto un poquito más delantero. Pero vamos, con terminar, como yo digo todos los años, vamos a disfrutar sobre todo, vamos sobrados. La verdad que ese es nuestro objetivo. ¿Tenéis previsto participar en alguna otra prueba? Bueno, a lo mejor vamos a adelantar un poquillo más de la cuenta, pero tenemos pensado salir en el Rally Crono de Piedras, probar un coche nuevo. De cara ya, visto el año que viene, intentar hacer Nacional de Asfalto, Sierra Morena. ¡Olé! ¡Olé! Son dos equipos, los de Pozo Blanco, los que compiten el año pasado, creo que fueron tres. ¿Va a haber lucha titánica ahí o no? ¿Cómo es tu contrincante, Mario y compañía? Hombre, estamos hablando que son un equipo más que consolidado. Mario es un gran piloto que todos ya conocemos de hace muchos años. Y Blas, con ese copiloto a la derecha, copiloto parece que hay veces que no es tan importante, pero la labor del copiloto es muy importante. Y que un copiloto te lleve, un copiloto te dé alas, te hace correr mucho más de lo que quizás en algún momento te relaje y no seas capaz de hacerlo. Y por supuesto, la lucha, ojalá, ojalá, tengamos una lucha preciosa, sobre todo que lleguemos los dos, que lleguemos los dos. Como ya le dije el año pasado a Pedro, en una entrevista de Pedro Jesús, una entrevista que me hizo ya prácticamente al final, lo que queremos es llegar a la caseta y tomarnos unos cubatas, llevando nuestro coche lo más parecido a lo que salga, a la meta. De ahí para adelante, lo que venga, bienvenido sea. El copi te ha puesto bien alto el listón, ¿eh? No sé si es porque es tu hermano, pero vale la cantidad de flores que está echado. Bueno, flores, la verdad que sí, a ver. Hombre, de ahí no me puedo caer hasta el poco, ¿eh? La verdad que yo... Gracias, gracias. Me subo en el coche con una concentración bastante buena, pero el que más me ayuda es. Y haciendo su trabajo es cada año mejor, ¿a ver? Que por eso nos va tan bien. Sí. Siempre terminamos con las recomendaciones a los que vamos a estar a pie de cuneta. Sí, la verdad que hay que tener mucha, mucha seguridad y saber dónde colocarse porque los coches alcanzan velocidades bastante grandes y una salida puede ser mala para la gente y que se coloque la gente en zonas altas y sobre todo que hagan mucho, mucho caso a la caravana de seguridad que son los que van a dirigir al fin y al cabo toda la seguridad del rally. Una cosita, aprovecharos ahora y dar los nombres de las firmas comerciales que colaboran con vosotros. Sí, efectivamente. Pues sí, muchas gracias, Pedro, por recordármelo. Pues bueno, en primer lugar, ¿no? Tenemos a Frisakex, que es una empresa nueva que ha entrado este año en nuestro patrocinio. Ellos, al ser una empresa gallega de frío y climatización, tienen ya un largo historial en sus espaldas apoyando este deporte, este deporte del rally, y este año han querido ser partícipes de nuestro proyecto, ¿no? También tenemos a Nelpro, que por supuesto es la empresa donde trabaja mi hermano, y desde que empezamos nos han apoyado y cada año de una manera más fuerte. Garmun Genética, una empresa local que se dedica a la inseminación de vaca y eso, estamos en una zona ganadera, una empresa importantísima dentro de su sector. Copicentro, que ya, Copicentro Pozo Blanco, que ya se unió a nosotros el año pasado, y este año ha renovado con nosotros, la verdad que muy contentos con el resultado que tuvimos ayer. Petrobras, también llevan la gasolinera que abrieron en el polígono, también llevan desde el principio con nosotros y cada año apostando un poquito más por nuestro equipo, ¿no? Barça Vino, también desde el principio con nosotros, aquí estamos, hoy nos va a brindar una gran parcería con bastantes aperitivos, y luego incluso nos va a poner una paella para que comamos y podamos echar aquí una tarde de lo más agradable, ¿no? Pues ya en la parte trasera tenemos a Cervex, que es una empresa de veterinarios, mi primo es uno de los socios, ¿no? Y es prácticamente la empresa de veterinaria más importante del Valle de los Pedroches, ¿no? Por supuesto nuestra escudería Sierra Morena, que no podría faltar con nosotros, y nuestra marca Pozo Blanco, ¿no? Nuestra marca Pozo Blanco, súper orgulloso de la dehesa por la que corremos, por supuesto orgulloso de la dehesa por la que corremos, y vamos, un lugar idílico, ¿no? Y uno nuevo que se nos ha unido este año, que la verdad que es una armería de Lucena, que el chaval me preguntó, me preguntó si podía unirse a nuestro proyecto, y nosotros por supuesto encantantísimos de reunir marcas nuevas, ¿no? Y bueno, más o menos esto es nuestro equipo, vuelve a ser ARC, ARC es un equipo de Elche, que vamos, ya lo he presentado otras veces y cada año nos trae alguna mejora y nos trae cosas nuevas, ¿no? Para que disfrutemos. Y nada más, poquito más. Muchísimas gracias a todos otra vez por asistir y nada, a tomarnos unas cervecitas tranquilitos que ahora ya es lo que nos toca. Muchísimas gracias y nos vemos en las cunetas, por supuesto. Muy bien. Gracias.